¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos, niños y niñas, jóvenes y adultos, a este espectacular programa! Y gracias a Taranto y las producciones, estamos buscando el día de hoy a la más bruja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos buscado por todas las comarcas a la bruja, la más fea, la más horripilante, la más putrefacta, la más maquiavélica y hechicera! Y ustedes, ahí en casita, nos van a ayudar a elegir a su favorita, además de tener un espectacular jurado, unos monstruos que vienen desde el inframundo. Desde las mejores casas embrujadas, y es verdad, hoy sí o sí, elegimos a la más bruja de todas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y gracias a Taranto y las producciones. Entonces, ya no perdamos el tiempo. ¡Empecemos! Y con ustedes, la primera participante bruja. Vomite su nombre y sus más horripilantes habilidades. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi nombre es Buceta, y mi especialidad es hacer pociones para convertir a los humanos en esta plaza. ¡Ay! ¿Quiere que le haga un conjuro? ¡Claro que sí! Ya, empiezo. ¡Pajarón pajarolado, convierte en sapo al jurado! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me siento estafado! ¡No! ¡Vuélveme a la normalidad! Pero usted me pidió que lo convierta, que presente un conjuro. ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora ya verá cómo se libra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y con ustedes, la siguiente bruja. ¡Aúlle su nombre! Y también, ¿para qué sirve? ¿Ya puedo salir? Sí, ya puede. Mi nombre es Sultana. A mí me gusta comer gusanos fritos, fritos, fritos. A veces los hiervo, pero me gustan más fritos y crocantes. Tengo de mascotas, tengo cuatro animales muy, pero muy, 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 casi que dan miedo. Tengo así, una lechuza media loca. Tengo un lobo feroz, el del cuento de los chanchitos. También tengo un ratón, un ratón muy nervioso. Y, 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 y por último, tengo un gato negro, que sería una bruja sin un gato negro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, deshaga el hechizo! ¡Oh, oye! ¡En este momento! A ver, fuerzas del... ¡Ay, perdón! Dios, disculpen, estoy mal hablando el escenario. ¡Fuerzas del más allá! ¡Del más, más, más allá! Este, vengan a mí para deshechizar el hechizo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, muchas gracias! ¡Ya me... ¿Tengo que decir algo más? ¡No, ya puede retirarse, bruja sultana! ¡No! Nosotros la llamamos. ¡Chao! ¿Me van a llamar, no, cierto? ¡Sí, sí, claro! ¡Ya! ¡Chao! Tarántula Producciones. Y continuamos con el concurso La Más Bruja 2021. Y tenemos una participación muy especial. Desde el mundo de los títeres vivientes, viene la siguiente bruja. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi nombre es Brujila. Y yo tengo la especialidad de los niños. Sí, me gustan con PAN francés. Además, cumplo todos los requisitos que estaban pidiendo. Tengo 1985 mil millones de años. Así que estoy sobrevalorado para este puesto. ¡Brujilda! ¿Y por qué quieres ganar este concurso? ¡Muy simple! ¡Porque me lo merezco! ¡Tengo la personalidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, interesante! ¡Vamos con la siguiente bruja! ¿Me van a llamar, no? Sí, no te preocupes ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Y con ustedes la siguiente bruja! ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Aquí es donde? ¿Están pidiendo la más bruja? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí, un brujo! ¡Anda por ahí a hacer tus maldades! ¡Hola! ¡Yo soy Úrsula Pústula! ¡Ja, ja, ja! ¡Y merezco ser la más bruja! ¡Por ser la de más experiencia! ¡Ya tengo muchos años siendo bruja! ¡Y he hecho muchas maldades! ¡Pero mi especialidad es hacer pociones para los corazones rotos! ¡Sí, los rompo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy maquiavélica y me encanta coleccionar gusanos y lombrices de tierra! ¡Hago los hechizos más espectaculares que ustedes no pueden imaginar! ¡Y si es que no me eligen! ¡Voy a hechizar a todos! ¡Es verdad! ¡Sí que lo haré! ¡Sí que lo haré! ¡Haré que mojen su cama! ¡Todas las noches! ¡Así que elíjame, por favor! ¡Por favor! ¡Y ya no me quiera jubilar! ¡Por favor! ¡No me quiera jubilar! ¡Oh! ¡Nuevamente estamos en nuestro concurso! ¡La más bruja 2021! ¡Y ya vieron a todas las participantes! ¿Y quién ganará? ¡Quizás sea nuestra bruja Buseca! ¡Muy malvada ella y hechicera me convirtió en sapo! ¡O puede ser Brujilda que tiene como cucho mil años! ¡O de repente la confundida sultana! ¡Oh! ¡Seguramente Úrsula Pústula! ¡Esa viejita me cae muy bien! ¡Oh! ¿Quién será? ¡Tengo un mensaje por interno! ¡Los jurados me dicen! ¿Qué tal si hacemos un yankenpo? ¡Está muy difícil la competencia! ¡O mejor aún! ¡Un dopingüe! ¡Vamos! ¡Acompáñenme ahí en casita! ¡A la do! ¡A la do! ¡A la dopingüe! ¡Cuca la maca la títera! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero qué está pasando! ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¡Pero qué pasó! ¿Qué es eso? ¡Faltaban dos participantes más! ¡Claro que sí! ¡Yo soy verruga! ¡Y yo soy Briguita! ¡Y ambas somos hermanas! ¡Somos mellizas! ¡Ay! ¡Pero no nos parecemos en nada! ¡Sí nos parecemos! ¡Que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Porque yo hago siempre el mal! ¡Y yo hago el bien cuando puedo! ¡Pero yo tengo cinco gatos tuertos y un búho ciego! ¡Y yo tengo un gato blanco y canaritos! ¡Y también unas arañas! ¡Las arañas me encantan porque tienen hartas patas y mis de cosquillas! Bueno, pero yo estoy para este puesto, así que ya no busquen más No, 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 no Soy yo, porque yo soy más espeluznante todavía Yo creo pociones, pociones de amor Ah, pero yo creo pociones para el desamor Pero yo hice algo malo, soy muy mala Les robé los zapatos a todo mi pueblo Y todos se quedaron sus zapatos ¡Supera eso! Yo el otro día me subí a la combi y me bajé sin pagar Para que veas Bueno, además, ¿sabes qué? ¡Nos odiamos! Ay, pero también nos queremos Bueno Pero qué dilema, qué controversia Ambas son igual de malas, igual de villanas Igual de malévolas Frías y calculadoras Horripilantes Feas hasta el tuétano ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién elegimos? Oh, tengo Ya, me está llegando el flash El flash informativo a boca de urnas Sí, señores Sí, señoras Tenemos una ganadora Tenemos la elegida la más bruja de todas 2021 Sí, bueno Muy bien Y la ganadora es Agarren sus sombreros Agarren sus escobas Ay, que me ha ganado el sombrero No importa La ganadora es Berruga Ay, ya sabía que iba a ganar Me lo merezco, me lo merezco We are the champions Ah, momento Estoy teniendo otra información Por interno me señalan Que hay otra ganadora Oh, este año tenemos dos ganadoras La segunda ganadora De la más bruja 2021 Es Briqueta Sí, sí We are the champions Bravo, bravo Ya ves, yo gané We are the champions No, 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 no Yo gané Hasta por eso me he puesto mi sombrero Para que miren que soy La bruja más mala de todas Yo también gané, ya No, pero yo gané Porque ya te dije que yo soy la más mala Así que la mala siempre gana No sé que hay jurado Hago otro conteo Porque la que gane soy yo Te he dicho que no Que la que gane soy yo Así que mejor arrepiéntete O si no, te hago un conjuro Tienes tres Tienes dos Tienes uno Pero, ¿sabes qué? Tejor Y si compartimos Podemos compartir Además siempre compartimos todo Somos hermanas Siempre lo hemos hecho Hemos compartido las maldades Hemos compartido los embrujos Hemos compartido los ratones Putrefactos Ay, tiene razón Y los gusanos fritos Ay, sí Es preferible que hayamos ganado De las dos que somos hermanas A que nos hayan ganado otras brujas Tienes mucha razón Es bueno compartir Ay, que ya celebramos Sí, celebremos Hermanita Vamos a hacer Vamos a hacer hartas cosas malas Una más bruja Tienes dos ganadoras Tienes dos ganadoras Las malvadísimas Y horripilantes hermanas Verruga y briqueta Es verdad Las dos fueron ganadoras Porque si no Que sería de nosotros Y una pierde Ay, que mello Y así que Tú en casita Ya sabes la moraleja De esta historia A compartir Porque si no Volvemos Y te llevamos Al inframundo ¡Feliz Halloween!